Saludos profesores y compañeros, les voy a presentar mi propuesta de trabajo de grado para la especialización en enseñanza de la física. El título del mismo es la prueba escrita como instrumento de aprendizaje en física, sugerencias metodológicas para el nivel de la enseñanza media. Algunos elementos de mi investigación son, bueno es un tipo de investigación básica, la línea de investigación es la enseñanza de la física, la metodología es una investigación secundaria, por tanto se basará en la revisión bibliográfica de unos 20 artículos, el objeto de estudio son los exámenes sumativos individuales y el contexto es la enseñanza de la física en el nivel medio. Planteamiento de la pregunta o problema de investigación. En el caso del problema de investigación es los exámenes escritos que se mantienen como una herramienta evaluativa todavía en la mayoría de los centros educativos, pero estos exámenes desde hace mucho tiempo se ha escrito sobre los problemas que generan en los estudiantes, ya sea inseguridad, estrés, los estudiantes demuestran baja autonomía cognitiva, frecuentemente en forma de excesiva cantidad de preguntas. Por tanto, surge la siguiente pregunta de investigación. ¿Qué sugerencias metodológicas se pueden aplicar a los exámenes individuales sumativos de física en la enseñanza de nivel medio? Los objetivos de la investigación son los siguientes. En general, recopilar un conjunto de sugerencias metodológicas que contribuyan a fomentar la autonomía cognitiva de los estudiantes durante los exámenes sumativos. Para ello, se prevé una revisión bibliográfica con la selección de 20 artículos que estén relacionados con el tema y se realizará un estable arte aplicando técnicas de análisis de contenido. Por último, se compilarán las sugerencias metodológicas que ofrezcan alternativas para mejorar la autonomía cognitiva de los estudiantes durante los exámenes. Algunas de las categorías de búsqueda fueron la enseñanza de la física, el examen escrito que también se puede escribir como la prueba escrita, la evaluación sumativa, la evaluación individual y sugerencia metodológica. La metodología para realizar la investigación es de tipo documental, por tanto, solamente se realizará una revisión bibliográfica de fuentes secundarias. Los pasos son los siguientes. Primero, se realizará la búsqueda utilizando las categorías de búsqueda identificada mediante las bases de datos que relacionan los artículos científicos brindados por la universidad. Se seleccionarán 20 artículos que estén relacionados con estas categorías. Posteriormente, se realiza un análisis textual del corpus de información y, por último, un análisis hermenéutico del corpus de información. Algunos de los artículos científicos analizados son los siguientes. 10 ideas clave de evaluar para aprender, de Neu San Martín. Diseño de herramientas de evaluación para el fomento de aprendizaje de física y química, en tercero de la ESO, de Custal Tejidor, María Ángels. El examen, un problema de historia y sociedad, de Ángel Díaz Barriga. Perfeccionando los exámenes escritos, reflexiones y sugerencias metodológicas, de Mario Hernández Nodarse. Y los exámenes de física en la enseñanza por transmisión y en la enseñanza por investigación, de tres autores, Alonso Gil y Martínez. Acá les presento un ejemplo del análisis de contenido aplicado a uno de los artículos, perfeccionando los exámenes escritos, reflexiones y sugerencias metodológicas, de Mario Hernández Nodarse. Es un artículo de revista especializada. Y las categorías identificadas dentro del mismo son el examen escrito y las sugerencias metodológicas. En este caso, las unidades de análisis son el examen, que aparece en muchas ocasiones, en diferentes unidades de contexto. Por ejemplo, en alguna de ellas se relacionan algunas características negativas del examen que se observan con frecuencia y otra es que observando estas características relacionadas, se califica al instrumento, al examen, como a funcional. Pero esto ocurre debido no al examen como tal, sino a las concepciones tradicionales que permean en su elaboración, aplicación y calificación. Dentro de otra categoría, que es la sugerencia metodológica, aparece en la misma unidad de análisis, aunque se está refiriendo a la categoría de sugerencia metodológica. La palabra sugerencia metodológica como tal no aparece, quizás porque sea algo trivial. Y algunos de los contextos donde aparece son las mismas sugerencias metodológicas como tal, las cuales se listan aquí algunas, que son, por ejemplo, proyectar el examen desde las primeras semanas y no ya hacerlo sin una planificación, reajustar las perspectivas periódicamente, porque a medida que uno va dando clases, debe ir ajustando los objetivos, ya que el grupo puede ir a un ritmo diferente al que estaba inicialmente planificado. Analizar si se han formulado todos los objetivos generales y específicos, si se pudieron tocar todos esos objetivos con la calidad y con la profundidad con la que estaban planificados y decidir si todos esos objetivos merecen ser evaluados. O simplemente algunos no fueron tocados con la suficiente profundidad y deberían no entrar en el examen. Otra sugerencia es analizar si el examen se debe subordinar a la evaluación exclusiva de los objetivos, porque hay otras cosas que también es pertinente evaluar según la perspectiva constructivista. Otra sugerencia sería confeccionar el examen en correspondencia con los métodos de enseñanza y el carácter de las tareas desarrolladas. O sea, no tener un nivel diferente en el examen del nivel que se estuvo tocando durante todas las actividades que se realizaron previamente al examen. Como conclusiones podemos plantear que no se encontraron realmente investigaciones que relacionen directamente sugerencias metodológicas con la autonomía cognitiva durante los exámenes, que era el objetivo principal de la investigación, pero sí se encontraron muchas sugerencias metodológicas que pueden llevar a eso, pero no hay una investigación directamente que lo compruebe. El examen escrito no entra en conflicto con los nuevos paradigmas de enseñanza y aporta calidad a los mismos. Se ha demostrado que en algunos casos donde se ha prescindido del examen ha bajado la calidad de la enseñanza. Para los estudiantes es muy fácil, pero esto hace que la calidad baje significativamente. Aunque no debe aplicarse solamente el examen como instrumento de evaluación, sino que se debe variar, pero siempre aporta calidad a la enseñanza. Y la observación de sugerencias metodológicas que abarcan, ya sea desde la planificación de los exámenes, confección, aplicación y calificación, pueden enriquecer los exámenes escritos. Como recomendaciones, podemos plantear que se podría encaminar una investigación cuantitativa primaria, donde se recopilen, además de las encontradas en la bibliografía, sugerencias metodológicas aportadas por expertos, que podrían ser profesores de matemática, clínica y física, ya que básicamente los exámenes tienen características muy similares. Aplicar estas sugerencias metodológicas en muestras de estudiantes, podrían ser de colegios particulares y colegios oficiales del país, y elaborar herramientas estadísticas para determinar en qué nivel se aporta la aplicación de una estrategia metodológica a la autonomía cognitiva, lo cual no ha sido, o por lo menos no se ha encontrado en la bibliografía. Este sería mi proyecto de trabajo de grado. Espero que hayan comprendido. Muchas gracias por su atención.